Se anuncia de manera oficial la separación de Shakira y Piqué. Hace unos días ya se venía hablando de una posible separación entre la pareja de famosos, sin embargo ninguno de ellos había expresado nada al respecto hasta este sábado 4 de junio. Es así que un comunicado enviado a la agencia de comunicación de la cantante y el futbolista compartió el mensaje de Cabe agregar que hasta el momento se desconoce la real causa de este rompimiento, pero los usuarios y medios de comunicación aseguran que todo es debido a la supuesta infidelidad, así que se espera que pronto den más detalles al respecto. Cuéntanos, ¿crees que la edad es un impedimento para el amor? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!